Atención viajeros en el suroccidente del país, las autoridades advirtieron que la vía panamericana será cerrada entre Cali y Popayán por reparaciones tras los atentados por parte de las FARC. Eduardo Manzano, ¿cuándo será el cierre de este importante corredor vial? Buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes. Pues mire, a pesar de que hay una resolución del Instituto Nacional de Vías que habla de un cierre mañana y el miércoles, el concesionario, que es la concesión más llavial del Valle del Cauca y el Cauca ha dicho que solamente se va a hacer el día miércoles 7 de enero entre las 8 y media de la mañana y las 2 y 30 de la tarde. ¿El objetivo cuál es? Ya están aquí, pueden ver ustedes los soportes que ya se construyeron, se van a instalar las vigas para poder fundir ya lo que va a ser el puente definitivo en este punto, después del atentado terrorista ocurrido hace más de un año, en este punto cuando las FARC dinamitaron el puente con un carro bomba que instalaron en este sitio que dejó 6 personas heridas y 10 viviendas averiadas. A mediados de octubre de 2013 la fuerte explosión de un carro bomba estremeció este punto de la vía panamericana, el sector de Mandivá en zona rural de Santander de Quilichao. Esto se le atribuye a la columna móvil Jacob Arenas, en especial la Quinta Compañía. Guerrilleros de las FARC volaron el puente sobre el río Mandivá y no solo destruyeron el puente sino varias viviendas aledañas. Nos despertó fue la explosión a la una de la mañana, ya nos levantamos y cuando miramos a la afuera estaba un pedazo de llanta. Hoy más de un año después el grave daño aún no se supera, operarios de la malla vial trabajan para recuperar el tramo. En el sitio hay paso provisional, lo que afecta el movimiento de carga y pasajeros. Trancones, miren los trancones que hace. Como nos dan un tiempo para llegar, siempre nos afecta. ¿Y en cuánto tiempo se retarda cada vez que pasa por acá? 15 minutos, hasta 20. Totalmente le afecta a uno demasiado porque es que no se preocupan por arreglar ni nada. Pero el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías anunció para el miércoles un cierre de la vía entre las 8 y 30 de la mañana y las 2 y 30 de la tarde para instalar las bases de la nueva estructura. No me parece muy bueno, claro. La inversión en la recuperación tras el atentado supera los 300 millones de pesos, según cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura. Miren, y estas son las vigas que se van a instalar en la parte que les mostré al principio. Ya están listas aquí. Se necesita el cierre para poder cargarlas e instalarlas en donde están los soportes. Y se empezaría ya a hacer la formaleta para poder fundir lo que va a ser el puente definitivo. De todas maneras, a finales de enero se espera hacer otro cierre para poder construir la otra parte del puente y habilitar ya definitivamente esta estructura aproximadamente en los primeros días del mes de febrero, según lo que han previsto los ingenieros. Recordemos nuevamente, el cierre es el miércoles 7 de enero a partir de las 8 y 30 de la mañana y hasta las 2 y 30 de la tarde. Es un cierre total de la vía Panamericana. En el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.